Desde el inicio de la actual temporada los azules dominaron la competencia que de inmediato los colocaron como el grupo más fuerte, sin embargo, ahora los rojos son quienes lideran la batalla. Prueba de lo anterior es que los famosos se colgaron las medallas transferibles y, además, con su buena racha, consiguieron el premio colosal, así como la estancia en la Villa 360 el pasado lunes. Ahora, a solo unas semanas de la gran final, son los concursantes rojos quienes probablemente continuarán con victorias, dada la baja en rendimiento que sufren temporalmente los azules. Antes de arrancar las jornadas de 2023, famosos y contendientes disputarán nuevamente el encuentro por la Villa 360 que se presenta este jueves 29 de diciembre, un choque que, según las filtraciones de los spoilers, ganará los integrantes escarlatas. De acuerdo con los datos expuestos, los rojos logran romper la supremacía azul al vencerlos en el reto por el territorio con un aplastante marcador de 10 a 1, tal resultado se compartió en distintas plataformas que subrayan el rendimiento favorable de los famosos. Gracias por ver el video. Suscríbete a este canal para más videos sobre Hexatlón México.